¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo unboxing del canal, aquí con la figura de Logan y Headpull de Marvel Legends. La verdad es que estoy bastante emocionada más que todo por la figura de Headpull. Y bueno gente, si me escuchan un poco la voz diferente es porque tengo un poquito de gripa, pero bueno. Aquí ya tenemos la caja por detrás, podemos ver la descripción del personaje, si quieren pausar el video para leer, está ahí. Y bueno, ya sabemos que ya le hicimos un unboxing a Deadpool y Wolverine, si no han visto el video, váyanlo a ver después de este. Vamos a abrir la figura súper rápido, bueno, aquí la vamos a destaparla, ya sabemos que se destapa por la parte de abajo. Y aquí ya tenemos esta figura, prácticamente la compré solamente para poder tener la figurita de Headpull, ya que Wolverine pues no es muy relevante, pues este Logan especialmente. Y aquí tenemos las figuras, la verdad es que se ven bastante geniales, se ven súper súper detalladas, ya las vamos a sacar para verlas a más detalle. Pero la verdad es que se ven bastante geniales. Y bueno gente, súper rápido voy a ir sacando la figura, aquí tenemos las manitos que son los accesorios, ahorita las vamos a ver, la base de Headpull. Vamos a sacar por aquí también la figurita de Headpull, está un poquito difícil y... Ay, esperenme, pongo esto. Y aquí tenemos a Headpull, que está bastante bonito, creo que ahorita lo vamos a ver en más detalle, la verdad es que está bastante genial. Y lo último que sería sacar nuestra figura de Wolverine, que aquí la tenemos. Y bueno gente, la verdad la figura se ve bastante genial, podemos ver aquí su ropita, que es bastante simple, la verdad. Y los zapatos que si nos timan son los de la figura de Wolverine del traje amarillo, ahorita vamos a ver eso. La verdad es que está bastante genial la figura, el rostro sigue pareciéndose bastante a Hugh Jackman, la verdad está muy muy parecido también. Y bueno, la verdad es que no es una mala figura, está bastante genial, ahorita lo vamos a ver en más detalle, pero la verdad está increíble. Y bueno gente, aquí tenemos a Headpull, que la verdad está bastante genial, quiero que vean los detalles tanto del gorrito, de los ojos, pero esperen y mejor se los muestro más detalle. Ok gente, aquí tenemos ya la figurita de Headpull, le puse su basecita. Y como aquí, como les decía, la verdad está súper súper detallada, el rostro, el color, los detalles son súper geniales. La verdad es que es una figurita súper súper simple, es una cabeza, pero hay que admitir que está bastante, bastante genial en los dientes, todo está súper genial. De accesorios solo tenemos este par de puños cerrados, la verdad es súper simple, pero bueno, se agradece que al menos tengamos puños cerrados. Y bueno gente, aquí ya tenemos la figura y quiero que vean una comparación con la cabeza del Wolverine del traje amarillo. La verdad es que son súper parecidas, prácticamente son la misma cabeza, solo que con un pequeñito repintado a los ojos diferente. Pero la verdad es que ambas son prácticamente iguales y están bastante, bastante geniales, quiero que aquí las vean. Se ven bastante geniales ambas y bueno gente, la verdad es que la figura está genial, como les dije, el traje es súper básico, pero la verdad está genial. Si quieres tener un Logan, está bastante chévere y la verdad sí me gustó. Y aquí en comparación con todas las figuras de Wolverine que tenemos, que tengo yo, la verdad es que se ven bastante geniales todas, me gustan las tres figuras que tengo. Me gustan bastante y podemos ver que los zapatos del nuevo Logan son los mismos zapatos que el de Wolverine de traje amarillo y la verdad es que las tres están súper geniales. Y bueno gente, este es el unboxing de la figura de Logan, like si te gustó el video, recuerda suscribirte. Yo sé que este video es un poco más corto de lo normal, pero es que solo era una figura para abrirse, harían un unboxing bastante geniales y unos custom suscribiros increíbles. Y bueno gente, yo nada más que decir, yo me despido, nos vemos en un próximo video.